...seguimos camino de la tertulia, hay muchísimas cosas... ...hoy es un día de una densidad informativa extraordinaria... ...pero y el tiempo, pues el tiempo como ayer, antiayer... ...los días que han pasado y los días que vendrán... ...estamos a mitad de julio... ...34 de máxima en Madrid, 39 de máxima en Córdoba... ...y la mínima, por decir algo, 10 grados en León. Bueno, vamos a ver si podemos aclarar esto... ...porque ayer a última hora en Barcelona, recuerda Vanessa... ...empezó a correr que llega Puigdemont, que viene Puigdemont... ...que invisten ahí, había un follón, un mare magno, un lío... ...vamos a tratar de aclarar lo que está pasando en Cataluña... ...porque al fin y al cabo, no hay legislatura en España... ...toda la panda de ladrones, ex-etarras o etarras sin arrepentir... ...todos los golpistas catalufos, los comunistas de Putin... ...los putinocomunistas, etcétera... ...pues todos votaron la investidura... ...pero no la legislatura... ...es decir, hacer presidente a Sánchez... ...pero no garantizar cada año unos presupuestos... ...y ya cumplido un año... ...ya los catalanes separatistas... ...contra los catalanes no separatistas... ...es decir, que media Cataluña queda excluida de estas operaciones... ...porque el separatismo empieza por separar a los catalanes... ...que conste... ...o sea, no a los catalanes de los españoles... ...a los catalanes de los catalanes... ...y luego ya al resto de España... ...bueno, pues... ...ha sido llegar Marta Rovira... ...que llevaba casi siete años viviendo cómodamente... ...de lujo... ...en Suiza... ...y se ha liado una morrocotuda... ...y vamos a tratar de aclarar... ...eso de si forman gobierno... ...si viene Puigdemont... ...qué va a pasar... ...bueno, pues Marta Rovira... ...con un liderazgo renovado y en España... ...amenaza Salvador Illa... ...que da un ultimatum de 15 días... ...para alcanzar un acuerdo de investidura... ...estoy un poco preocupada... ...dijo la secretaria general de Esquerra... ...después de seis años y medio... ...prófuga de la justicia... ...al referirse al ritmo de las conversaciones... ...que mantiene con los socialistas... ...el ritmo no garantiza un buen acuerdo... ...llego a decir... ...respecto al regreso de Puigdemont... ...promesa que el líder de Junts... ...dice que sigue en pie... ...a pesar de que la amnistía no es aplicable... ...a sus delitos de malversación pública... ...Rovira dice que Esquerra... ...lo sabrá asumir por solidaridad antirrepresiva. Si al final del mes de julio... ...no vemos aquellos fundamentos claves... ...que deben permitir que el país avance... ...y progrese social y nacionalmente... ...lo que haremos será levantarnos... ...de la mesa de negociación. Bueno, pero si vosotros no es negociación... ...vosotros sois atracadores... ...es una mesa de imposición... ...¿dónde está la negociación? ...¿quién representa a los españoles? ...nos era el Golfo de la Moncloa... ...nos era el marido de Begoña... ...el amigo de Barrabés... ...digo, el marido de Begoña... ...amiguísimo de Barrabés de Begoña. Pero ya digo que ayer... ...ayer corrió el rumor... ...por Barcelona... ...enseguida se supo en Madrid... ...a pesar del follón, la fiesta de la selección... ...ya no es que digan yo soy español... ...yo soy español, español, español... ...no, Gibraltar español... ...están desatados... ...es una generación... ...que ya no tiene complejos... ...esto es importante... ...que ya no tiene complejos... ...pero lo de Barcelona... ...pues como de costumbre... ...es un lío... ...pero nosotros tenemos allí a Pablo Planas... ...que nos lo explica... ...Pablo, muy buenos días... ...Hola, muy buenos días Federico... ...bueno, por partes... ...como diría el destripador... ...a ver, lo primero... ...las negociaciones... ...realmente se están haciendo... ...con alguien del PSC... ...realmente Illa tiene parte... ...en las negociaciones... ...o se están llevando desde Madrid... ...segunda cuestión... ...es posible la investidura de Illa... ...y tercera... ...es posible que Puigdemont... ...viendo que hacen presidente a Illa... ...y ahí para cuatro años... ...diga cuatro años... ...ya me muero en el exilio... ...dice él... ...y se presente en Barcelona... ...como corrió el rumor ayer... ...bueno, la primera pregunta... ...es que se está negociando en Madrid... ...porque se está negociando... ...eso que llaman ahora financiación singular... ...el modelo de financiación... ...similar al concierto vasco... ...y eso lo está negociando... ...el gobierno... ...con Esquerra Republicana... ...por eso ayer... ...se le escapó a María Jesús Montero... ...decir que esos asuntos... ...se tenían que tratar en Barcelona... ...porque se están tratando en Madrid... ...porque Salvador Illa... ...es un auténtico... ...es un espectador... ...de esta cuestión... ...hay posibilidades... ...de que se ha investido... ...pero dependerá del... ...pues del éxito... ...de la negociación... ...sobre... ...sobre ese nuevo... ...sistema de financiación... ...y bueno, Puigdemont está en un lío... ...Puigdemont... ...hace caso a todo... ...intenta hacer caso a todo el mundo... ...pero claro, tiene consejeros... ...de tipo de Gonzalo Boye... ...que le garantizó que la amnistía... ...era una ley inmaculada... ...de momento lo que está pasando... ...con la amnistía... ...es que sólo se puede aplicar... ...a los policías que intervinieron... ...para frenar el golpe de Estado... ...que a todos los demás... ...pues en fin... ...han encontrado delitos... ...que no son... ...que no son amnistrados... ...la malversación básicamente... ...pero hay una cuestión Pablo... ...¿por qué piensa Rovira... ...que esto va a ser constitucional... ...cuando es evidente... ...que una financiación singular... ...que no esté contemplada... ...en la Constitución... ...como pasa con el encaje este... ...el régimen foral... ...y el cupo vasco... ...que eso sí está... ...en la Constitución... ...no debería... ...pero está... ...pero es que... ...lo de Cataluña... ...cualquier recurso... ...para decir lo mismo... ...que la malversación... ...esto no es aplicable... ...no es constitucional... ...una discriminación... ...entre los ciudadanos... ...en función de dónde viven... ...eso es que eso... ...es ilegal de cabo a rabo... ...¿por qué piensa... ...que va a funcionar... ...eso... ...y la otra cuestión... ...¿qué pasa con el referéndum?... ...porque eso sí que es político... ...y no pasa por los números... ...vale... ...lo primero... ...ellos dicen que... ...la posibilidad de recaudar... ...el 100% de los impuestos... ...y gestionarla... ...gestionar esos impuestos... ...está en el Estatuto de Autonomía... ...la posibilidad de crear... ...un consorcio mixto... ...generalidad-Estado... ...para... ...para... ...como digo... ...recaudar los impuestos... ...y además dicen... ...que esa misma cláusula... ...que consta en el Estatuto de Autonomía de Cataluña... ...luego fue replicada... ...en el Estatuto de Andalucía... ...con lo cual... ...sostienen la constitucionalidad... ...de asuntos sobre esa base... ...y en el tema de la autodeterminación... ...hay otra carpeta... ...que están discutiendo... ...el gobierno... ...los socialistas... ...y Esquerra Republicana... ...que es la del reconocimiento nacional de Cataluña... ...y es a través de ese subterfugio... ...de ese reconocimiento nacional de Cataluña... ...que implica por ejemplo... ...de las medidas en lengua... ...en imposición de la lengua catalana... ...o en erradicación del español... ...es ahí en esa carpeta... ...donde creen en Esquerra... ...que pueden encontrar el encaje... ...para un referéndum de autodeterminación... ...que también dicen que sería constitucional... ...porque se fijan en ese artículo... ...en ese artículo 92 de la Constitución... ...que dice que... ...sí, que un referéndum sería constitucional... ...pero siempre que vote toda España... ...no sólo un territorio... ...pero bueno, a mí lo que me asombra... ...es que ellos se inventan las mentiras... ...y se las creen... ...primero, si los jueces se han cargado... ...una parte de la ley de amnistía... ...cómo no se van a cargar... ...la financiación esta singular... ...que en realidad es un cuponazo... ...que es anticonstitucional... ...sobre todo porque es discriminatorio... ...y luego estas lecturas interesadas... ...de la Constitución... ...parece que no han aprendido... ...que cuando llegas a un juez... ...que se sabe la ley... ...se las carga... ...es que es lo que dicen en Cataluña... ...somiatuites... ...que es difícil de traducir... ...soñar tortillas... ...eso son fantasías... ...como dicen los franceses... ...castillos en España... ...es decir... ...una fantasía... ...que luego resulta que en la realidad... ...es dura, cruda... ...y no se puede llevar a efecto... ...yo no entiendo si es que... ...Marta Rovira... ...es también tan bruta como John Queras... ...o se lo hace... ...porque después de tantos años para meditar... ...podría haber visto que los jueces... ...hacen imposible... ...todas estas fantasías... ...separatistas... ...pero no separatistas... ...de romper... ...pero no romper del todo, etcétera... ...sí, pero... ...bueno... ...lo primero que Marta Rovira... ...no es ni siquiera consciente... ...de que está en España... ...gracias a un error judicial... ...a un error de plazos... ...si fuera... ...por un... ...si fuera... ...por el proceso... ...en el que estaba inmersa... ...que es el caso tsunami... ...y acusada de terrorismo... ...pues no podría haber regresado... ...a España... ...porque el terrorismo... ...no es amnistiable... ...por unas horas... ...le cogió el retraso... ...por menos de 24 horas... ...y eso... ...en Esquerra Republicana... ...y ella misma la primera... ...lo venden como si fuera... ...un triunfo... ...de la constancia... ...de la persistencia... ...bueno pues... ...y entonces... ...y luego... ...el discurso... ...que hace... ...de decir... ...que han vuelto... ...para acabar... ...lo que dejaron a media... ...pues el independentismo... ...ya sea en Junts... ...o en Esquerra Republicana... ...da igual... ...tienen una parte... ...un componente... ...de realismo mágico... ...pero más disparatado... ...el que realismo mágico... ...mediante el cual creen... ...que todo lo que se proponen... ...lo pueden hacer... ...es también ese componente... ...infantil... ...sí... ...patológico... ...no... ...y ahora... ...el problema que tienen... ...es que quieren apoyar... ...la investidura de ella... ...pero han cargado tanto las tintas... ...que no saben cómo convencer... ...a los militantes de Esquerra... ...de que den el visto bueno... ...a esa solución... ...que es una solución... ...que depende... ...de la financiación... ...depende de la autodeterminación... ...pero depende también... ...de los más de 300 altos cargos... ...que tiene Esquerra... ...metirse en la administración autonómica... ...que tiene que pagar hipoteca cada mes... ...y que es... ...también... ...lo que se está negociando... ...eh... ...con... ...con los socialistas en Madrid... ...el mantenimiento... ...de esa estructura... ...de Esquerra Republicana... ...en la administración... ...porque si no... ...ahí sí que tienen una crisis muy aguda... ...y frente a esos 3.000... ...eh... ...perdón... ...300... ...más o menos altos cargos... ...están los... ...más o menos 8.000... ...militantes de Esquerra Republicana... ...que son sólo militantes... ...a lo mejor tienen alguna ocupación... ...eh... ...colateral en ayuntamientos, etcétera... ...pero cuyo... ...cuya vida... ...sueldos e hipotecas... ...no dependen de estar en el gobierno... ...autonómico de Cataluña... ...que son los que quieren votar que no... ...y están ahora en fin... ...y el único... ...es decir... ...el gran... ...quit de esta cuestión... ...es cómo engañan... ...Marta Rovira y Oriol Junqueras... ...porque en esto están de acuerdo... ...en todo lo demás están enfrentados... ...pero en eso están de acuerdo... ...cómo engañan a la militancia... ...para que dé el visto bueno... ...a la investidora de Salvadorilla... ...y... ...y... ...porque también además creen que... ...Pusdemont no va a ser capaz... ...no se va a arriesgar a venir... ...le tiene mucho miedo... ...a una... ...a ser detenido en España... ...y a ingresar en una cárcel española... ...las cárceles alemanas o italianas... ...no le dan tanto miedo... ...por una cárcel española... ...pues sí... ...bueno y sobre todo que en el patio... ...desde luego no le iban a regalar... ...a llevarle... ...no sé... ...eh... ...suitos de la calle Petrichol... ...que son tan apetitosos con chocolate... ...los carquiñolis de su pastelería... ...ahí los carquiñolis... ...qué buenos son... ...con buen diente... ...porque ahí te puede dejar... ...media dentadura desde luego... ...pero hay una última cuestión... ...eh... ...marta Rovira es la que se cargó... ...el acuerdo de Yonqueras... ...con Illa... ...en la que metió a mil tíos... ...tías y tíes... ...en... ...parece que era un edificio de correos... ...o algo así... ...por lo que no salió... ...porque en esa asamblea... ...ella se cargó... ...se cargó para hacerlo de Yonqueras... ...en vez de Yonqueras... ...se cargó la... ...el ingreso de Esquerra Republicana... ...en el Ayuntamiento de Barcelona... ...claro... ...sí... ...pero es ahí donde estaba el mayor núcleo de cargos... ...y donde ya movilizando a la base... ...lo que contabas antes... ...se cargó... ...el futuro de los colocados... ...sí... ...pero de los colocados del Ayuntamiento de Barcelona... ...que es otra subsección... ...de las diferentes familias... ...que cohabitan en Esquerra Republicana... ...que es un partido... ...descabezado... ...sin ninguna clase de... ...de ética... ...en la dirección... ...y que... ...y que es capaz... ...de hacer una cosa hoy... ...y mañana la contraria... ...es el partido... ...que quería llegar hasta el final... ...en el caso de... ...del golpe de estado de 2017... ...que justo cuando... ...se encarcela a sus miembros... ...y Marta Rovira tiene que escapar... ...para no ser encarcelada... ...pues cambia de registro... ...y comienza... ...esa fructífera relación que tiene... ...con el Partido Socialista y con Pedro Sánchez. Y la última cuestión es que... ...tengo las imágenes... ...es que recuerdo... ...Canaletas... ...Plaza Cataluña... ...Plaza Artús... ...en fin... ...todos con las banderas españolas... ...con la camiseta... ...eh... ...pero en Canaletas... ...yo soy español... ...español... ...o sea... ...realmente... ...hay dos Cataluñas... ...nunca se ha visto más claro... ...que después de la Eurocopa. ...sí, sí, sí, sí... ...bueno, fue una explosión... ...ha sido durante toda la... ...durante toda la Eurocopa, ¿no?... ...pues en fin... ...se ha normalizado... ...la camiseta de España y Cataluña... ...pero ojo... ...porque esto mismo ocurrió también... ...en 2010... ...sí... ...el 11 de julio... ...cuando España ganó el Mundial... ...en... ...en Cataluña... ...hubo una... ...en fin... ...una explosión de españolidad... ...tremenda... ...y el día siguiente... ...hubo una... ...o la semana siguiente... ...hubo la primera manifestación... ...del procés... ...era aquella manifestación... ...en contra... ...de los retoques... ...que el Tribunal Constitucional... ...le había metido... ...al... ...al Estatuto de Autonomía... ...o sea, es decir... ...que aquí podemos pasar... ...de blanco al negro... ...en cuestión de segundos... ...no, y que hay blancos... ...y negros... ...y españoles... ...y anti españoles... ...y es que da pala mucho... ...hay mucha gente allí... ...es decir... ...la República duran ocho segundos... ...es un... ...es un régimen... ...instantáneo... ...se arriete del Nescafé... ...sí, sí... ...ya nos ocurrió... ...y llamar a la República Nescafé... ...en siete segundos... ...tiene su café hecho... ...en fin... ...pues ya nos irás contando... ...tú... ...personalmente... ...crees que Puigdemont... ...si ve que van a investir ahí... ...ya se va a presentar... ...haciendo de tripas corazón... ...yo... ...yo creo que no... ...o sea, crees que tiene más miedo... ...que Once viejas... ...como dice en Aragón... ...y que vive muy bien... ...en... 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 ...en Guatarlo... ...y que tiene ahí una estructura... ...pero si... ...si casi ya es ciudadano belga... ...yo creo que lo merece... ...sí, sí... ...bueno, pues muchas gracias Pablo... ...a ti, hasta luego... ...bueno, hacemos una... ...pausa... ...y enseguida... ...contamos a los oyentes... ...que nos digan lo que quieran... ...eh... ...esta mañana de esta vez... ...¿cómo se aferran a los sillones? ...¿qué es lo que se aferra más... ...a más? ...la garrapata... ...la garrapata maligna... ...que es una cosa diabólica... ...es... ...la mañana de Federico... ...es Radio... ...bueno, que el campo está en peligro... ...es evidente... ...SOS Rural... ...y hay novedades... ...sí, la plataforma SOS Rural... ...ha lanzado una campaña... ...de recogida de firmas... ...bajo el lema... ...no a las macroplantas solares y eólicas... ...nos estamos quedando... ...sin campos de cultivo... ...con el objetivo de frenar... ...la proliferación... ...de estas grandes instalaciones energéticas... ...según la plataforma... ...los parques fotovoltaicos... ...y ocupan 50.000 hectáreas... ...de tierras de cultivo... ...por eso solicitan a la ministra... ...de Transición Ecológica... ...que actúe con urgencia... ...para evitar lo que denominan... ...un suicidio agrícola... ...invitan a todos aquellos ciudadanos... ...preocupados por el futuro del campo español... ...a unirse a esta causa... ...y a firmar la petición online... ...la campaña puede ser apoyada... ...a través de las redes sociales... ...DSOS Rural... ...o a través de SOS Rural.es... ...bueno, por cierto... ...tenemos que llamar al lado de mi pueblo... ...Abronchales... ...han hecho una plataforma... ...contra los molinejos... ...porque claro, en Orihuela... ...estamos pegados... ...es el mismo monte... ...con dos vertientes... ...entonces en Orihuela... ...como es sísmico... ...porque alguien dijo... ...es que esto es sísmico... ...tremedal significa tembladeral... ...es decir, es una zona sísmica... ...bueno, pues salimos... ...con este terremoto... ...hiperactivo... ...pero claro... ...nos quitamos el molinazo gigante... ...que iban a poner... ...que se lo han atizado... ...pobres de alustante... ...que como están en... ...en Castilla-La Mancha... ...allí no protestan... ...algo harán... ...pero en Bronchales... ...han constituido una plataforma... ...dicen, vamos a ver... ...si en Orihuela quitan... ...porque es sísmico... ...somos igual de sísmicos... ...que Orihuela... ...cosa que es verdad... ...está a ocho kilómetros... ...pero parte por la mitad... ...es el mismo monte exactamente... ...el Pilar de las Fuentes... ...y entonces tenemos que entrevistarlos... ...antes de ir a descansar un rato... ...están recogiendo firmas... ...están recogiendo firmas... ...y que tienen el apoyo total... ...Origuela está con Bronchales... ...ánimo paisanos... ...y hay que acabar con los molinazos... ...abajo la dictadura forestalia... ...he visto unas imágenes... ...en Fuentes de Ebro... ...han puesto una pandilla de canallas... ...porque eso es la canallada industrial... ...las palas... ...de los nuevos molinos... ...son de ochenta metros... ...cada pala... ...o sea es el doble... ...de alto que el Pilar... ...y claro pues en Fuentes de Ebro... ...y dice oye pues mira... ...tenemos un almacén... ...hemos colocado a cinco... ...bueno pero es que Bronchales... ...cuya industria principal... ...es el embotellamiento de agua... ...que es muy bueno... ...bueno ¿qué hacen ahora... ...con los molinazos... ...quién va a ir a pasar... ...los valencianos... ...que siempre han venido a Bronchales... ...más que mi pueblo... ...todo el día... ...pues sí que se revelan con razón... ...en fin... ...y vamos... ...es que estoy todavía viendo... ...las imágenes... ...no sólo de Carvajal... ...héroe popular... ...de José Lu... ...de su cuñado... ...que hizo lo mismo... ...no quiso ni mirar a... ...lo que pasa es que como José Lu... ...es igual de alto que Sánchez... ...pues no se nota... ...no se nota que le da la mano así... ...sí pero Carvajal es... ...Carvajal es pequeño... ...es que por eso se le ve... ...porque pasa así... ...y en lugar de levantar la cabeza... ...hace así... ...le faltó escupirle... ...fue uno de los dos momentazos... ...de las celebraciones de ayer de la selección... ...uno ese no saludo... ...o saludo obligado sin mirarle... ...sí mirarle siquiera... ...es peor... ...el desprecio ¿verdad?... ...exactamente... ...pero después hubo otro ya en la Cibeles... ...estupendo Rodri... ...que juega en un equipo inglés... ...en el gran rival del Madrid... ...Manchester City... ...reclamando Gibraltar español... ...bueno... ...es que está de catalufos y de ingleses... ...hasta las narices... ...y se notó... ...bueno pues queremos preguntar hoy... ...a los oyentes Federico... ...si hay una nueva generación de jóvenes... ...que se ha quitado los complejos... ...que muestra sus sentimientos patriotas... ...con la excusa un poco del deporte... ...pero que en realidad es un reflejo... ...de lo que está en la sociedad ahora mismo... ...debo decir que a mí me sorprendió... ...sobre todo lo de Gibraltar español... ...claro... ...es que cualquiera que ve Gibraltar... ...Gibraltar español... ...y las Balvinas argentinas... ...eso es lo lógico... ...bueno pues... ...pero la primera vez que yo lo veo... ...en un acto público... ...a más espontáneo... ...eso sí que no estaba preparado... ...y gente tan joven además... ...bueno bueno... ...a más pues claro... ...es lo más significativo... ...es interesante también... ...saber la opinión de los oyentes... ...qué papel creen... ...que tienen todo esto... ...la Casa Real... ...porque efectivamente... ...no yo creo que era el primer sorprendido... ...ayer lo que se hice fue cronometrar... ...eh... ...en Moncloa... ...estuvieron un cuarto de hora... ...exactamente 16 minutos... ...en Zarzuela hora y cuarto... ...hora y cuarto... ...y casi porque los echan... ...pero si no se quedaban... ...porque claro... ...es que aparte que a ellos es muy bonito... ...el bosque que rodea... ...hay corzos... ...entonces ya cuando llegas a Zarzuela... ...son como dos kilómetros más o menos... ...eso es un parque que antes era de caza... ...y puede ser de caza aunque no cazan... ...pero los corzos son muy bonitos... ...y están pues ocho debajo de un... ...hogamos y tal que digamos corzos... ...y entonces claro... ...pues aquello es un sitio para quedarse... ...en cambio la Moncloa es un sitio para alargarse... ...hay algo mefítico en ese sitio... ...y entre estar con los reyes... ...la princesa y la infanta... ...y con Sánchez y Pilar Alegría... ...pues fíjate que alegría Pilar... ...pues efectivamente... ...ayer se quedó sola la pobre aplaudiendo... ...al final arrancaron los jugadores... ...no les quedó más remedio... ...pero al principio era Pilar Alegría... ...y los hijos de los empleados de la Moncloa... ...los que aplaudían al presidente... ...bien pagados... ...bien pagados... ...bueno sobre todo papá... ...dice a ver si vamos a ir al paro... ...hay que mirar por el bolsillo... ...y la economía familiar... ...pero escondió a Begoña... ...claro... ...pero hombre... ...podría haber ofrecido un negocio a Morata... ...estará preparando la declaración de este viernes... ...eso por un lado... ...y ya poniéndonos más serios... ...ayer testificaba precisamente Barrabés... ...el gurú de la cátedra de Begoña... ...¿hasta qué punto el gobierno pretende que traguemos... ...que comulguemos con ruedas de molino... ...fiéndonos pasar por normal... ...situaciones como esas recepciones a Barrabés... ...en la Moncloa... ...en actos en los que estaban Sánchez y Begoña... ...los dos juntos... ...ahora ya no puede esconderse el presidente... ...actos que son completamente anormales... ...y que insisto... ...desde la Moncloa intentan hacernos ver... ...que sí lo son... ...y que él recibe a cualquier empresario... ...bueno eso es mentira... ...no ha recibido más que a sus amigas... ...y a los socios de su mujer... ...al rector... ...¿qué pinta ya el rector? ...¿qué pinta el rector? ...el negocio de su señora... ...ah, Barrabés, hoy saca el mundo... ...ni siquiera está entre las dos mil... ...empresas primeras... ...entre las dos mil siquiera... ...Carlos Segovia... ...no está... ...bueno... ...entonces ¿qué pinta allí? ...porque es su amigo... ...le hemos sacado la grabación... ...que Marta Castro de Vox... ...se ve que no se había enterado... ...que existía esa grabación... ...hay que ver cuál es... ...que no hombre, que no... ...que lo dijo él hace cuatro años... ...no se enteran de nada... ...bueno pues esperamos ya los comentarios... ...como siempre en el 648-9192-60... ...a la tertulia... ...es la mañana de Federico... ...es radio... ...es radio... ...es radio... ...es radio...